Hola amigos de YouTube, vuelvo y les traigo más aplicaciones también cargadas por mega como todas mis aplicaciones en la descripción del video les dejo el link para que lo puedan descargar esta aplicación trae todo lo que son los programas básicos para instalar Windows lo que son descomprimidores, navegadores de internet, reproductores de música y un office portable ¿listo? solo es dar saltar a la publicación y la descarga la subí por mega para que no tengan publicidad de problemas al descargarla ¿listo? solo le dan saltar publicidad y el automáticamente te salta a la página de mega y aquí lo tenemos y dice descargar en tu ordenador de forma, bueno de la manera que ustedes quieran ahí les queda la aplicación para que puedan configurar sus equipos tengan buena noche, buen día